¿Qué pasa, Peña? Estamos grabando con Atrap alias en YouTube. ¿Cómo te llamabas, Atrap, en YouTube? Trick Room Channel. ¿Cómo, cómo, Tri? ¿Cómo? En mi canal es Trick Room, Trick Room Channel. Pues estamos aquí con Trick Room Channel, que quería abrirse un sobrecito. Y digo, venga, vamos a grabarlo y así le etiqueto en YouTube. Y vamos haciendo algo. Venga, dale, Jeska. ¿Vas a regalar Kodi o no? De una. Sí, ahora voy a que... Venga, venga, pues dale, 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 dale. De una, de una. Let's go... ¡Oh, bien, bien! Hostia, ya ha sacado algo, ¿eh? ¡Bueno! ¡Venga, tú! ¡Qué bueno! ¡Ole, tú! ¡Me cago en Ross! Dale, dale. Vamos, regaladito. Código regaladito, cookies. A ver, a ver. Pero más profundo de la alcantarilla. Enseña la merca, que está muy bien para un sobre, tú, que te has tirado una, ¿eh? Eso es como tocarte la lotería, básicamente, de Navidad. El Zoroa de Jisui, V. Astro. Es en español, además, ¿no? ¡Yeah! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Buah, ahí se ve perfecto! Divino. Divino de la muerte. Mira la Esnorla, qué guapo, ¿eh? La Esnorla. Este, el holo que tiene estas cartas, tío, parece súper falso. O sea, yo a la hora de verlas, cuando la gente las vende, me pienso que todas son falsas, tío. Por el holo tan... ¿Lo ven? Sí, por el holo ese que tiene como de colores. Sí, sí, sí. Ahora hay que tener cuidado. Sí, pero bueno, me imagino que luego se nota también el color de la carta en sí y tal. Sí. Pues muy bien, let's go, let's go. Venga, enséñala ahí un poquito más y cerramos. Vídeo de dos minutos, súper rápido. Apertura de un sobrecito ahí. ¡Ole! Muy, muy guapo. Bueno, gente, nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao!